Recuerda suscribirte a este canal, dale like a este video para hacer una segunda parte de esto, baja mini headball, ya, 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 es para iOS y Android, es gratis, y unansen a mi clan, hagan una partida conmigo, y si ganan, serán el vicepresidente, y si no, al próximo día. Y ya tendrán otra oportunidad, dentro del video. Y que más gente, estamos aquí en un nuevo video por el canal, esta vez se va a ir con un gatito lindo, y hoy vamos a hacer un challenge, se llama lengua lengua challenge, lo que es un consejo de detención es que va a estar sentado en una silla, con los ojos cerrados, y sacando la lengua, y yo le voy a tener que poner una cosa en el cuarto, y se va a poner en la lengua, y yo voy a tener que adivinar que es. La cuestión es que tiene que tener en los ojos cerrados. Ok. No pideira. Así que, yo voy a ponerle mismo. Bueno, a ver, no lo confío. Vamos a poner esto así. Y un poco de música. Ok. Vamos a coger algo de la habitación. Y un poco de música. Vamos a ver, uh, quiero uno de estos. la gente sabe lo que es esto qué es un llenca no como lo supiste el olor a la madera y la madera culo es que o también culo si lo hubiera visto, tuviera los ojos acá abajo si tu no si tu no si tu no no lo supiste no se si hay que ver traeme mis chicos, traeme la letra me veo ahí? vamos a ponernos esto, no se si me veo vamos a poner, no se ¿qué pasó? se cayeron déjame ponerme esto así este flipo te puedo hacer una con algo no, hay que esperar todo lo ok, déjame buscar y me importa que fueras laboral y un poco de muño así queda de nuevo ahora tu me encontré la música que hay a ver la lengua no, se ve lo que se ve lo que estoy cagando me estas cagando música, música me estas cagando dale este te lo tengo ok, se acabó la música creo si no que tu me voy a puse algo yo no entendi nada ok vale André mi turno de acerto ok no entendi nada vale no entendi nada en serio dale ok te hay que ayudar si de la lengua escuché Yo sé que es un gorrito porque sentí una bolita ¡Es el porrucho de hena! ¡No! ¡Es el gorrito del porrucho de hena! ¡Andera, voy a hacer tema de esto! ¡El gorrito no! ¡Oh, sí! ¡Fue la mano! ¡La mano más sucia! ¡Está bien, pero hena! ¡Andera, dale! ¡Contra abajo un pandido! ¡Tómelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para tú comértelo! ¡Este lo tienes que ir a ver aquí! ¡No! ¡Ok, me lo voy a comer! ¡Pérate, déjame comerme! ¡Ey! ¡Vame comerme esta! ¡Está viendo! ¡No lo estoy viendo nada! ¡Está tapándome! ¡Vale! ¡Yo te tapo mejor! ¡Vale, espérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te tapo! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡No puede ser dos cosas, Jeyda! ¡Porque estoy sintiendo algo duro y algo valientito! ¡Es una cosa, ok! ¡Sí, le he hecho el sabor con algo! ¿A qué sabe? A Dorito y algo. ¡Y algo más! ¡Andera, sabía Dorito y algo más! ¡Andera! ¡No, abriaste! ¡No! ¡Eso es dulcecito ese! ¡Y algo gorila! ¡Eso es dulce de algo gorila! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos, palo, que te lo toca! ¡¿Qué? ¡No! ¡Eso es dulcecito! ¡No quiero poner al naranjo! ¡Dios! ¡Yo me lo pongo! ¡No, no, 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 no. a ver ok ya tengo otra pausa si, ya me la buscar la doble a a a espera a espera espera a a a a saca la lengua tienes que sacarla eh eh siento como si fuera un tubo vamos de nuevo el tubo ese verde no ajá es el tubo verde era el tubo era un tubo pero de que color era verde no era azul no lo tiré bien lejos ahora cri cri mentiroso dale si 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 dale ajá dale y después y después vas tú a hacerme una cosa me voy a dejar algo raro no voy a hacer nada raro no voy a dejar el botón rojo pero graba tú que le voy a dar algo aguantalo porque se ve que puedes ver vamos a ver vamos a verle vamos a verle esto ay asco eh eh que no se le vea la boca ah que paso eh un nuevito si pero con que mas con una galleta con una galleta eh estas mirando con una galleta estaba mirando ok tu nada mio dale montamelo pongame el jacket toma green ok let's go con el jacket ay gente hey espérate que quiero decir gente de youtube adios no veas no veas no veas no veas no veas no veas yo me la vuelto yo me la vuelto no veas no veas no veas no veas no veas ya 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 te deje viendo ok vamos a coger una cosa para que André lo pruebe ahora me estoy viendo negro dame mi papita jayde te robaste el chocolate chip chata chata cambia ok la gente esta grabando si para la lengua no veas es madera pero jenga y la tapa de jenga prueba de nuevo prueba de nuevo pero que no me deja comer eso de los dientes no prueba de nuevo para que veas espérate no i no el ¡Ew! 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 ¡Nos vemos! ¡Hey! ¡No!